Ahorita vamos a llegar a Las Margaritas y no sabemos si está seguro o no. Puede salir uno tranquilo y todo, está bien seguro aquí. ¿No se siente presión de soldados o algo así? Como el sentirse aliviado de que no tiene que estar uno con el miedo, como antes que uno salía y... Y pasar por la campanera, eso creo que era como un suicidio, ¿verdad? O sea, y si entrabas no salías. Hoy se produjo un tiroteo en la colonia de la campanera de Soyazpango. La cuarta etapa de la colonia Las Margaritas de Soyazpango. Sí, estamos en Soyazpango y vamos a visitar dos de las colonias que fueron consideradas como las más peligrosas de El Salvador. El motivo de este video es para mostrarles que hoy todo ha cambiado. Y vamos a escuchar la opinión de personas que viven en el lugar. Nuestro recorrido empezará en la colonia Las Margaritas terminando en la campanera. Dos lugares que antes nadie se podía arriesgar a cruzar. Amigos, ya estamos aquí en el lugar, uno de los lugares más peligrosos que era antes en El Salvador. Estamos en Soyazpango y ahorita vamos a caminar hacia Margaritas, una colonia más peligrosa. ¿Qué era antes, ¿verdad? Eso, antes. Yo creo que todo ha cambiado hoy en día, así que vamos a caminar un poquito hacia esta colonia y a ver cómo nos va. Sí, vamos a ver cómo va a pasar todo. Y ahorita estamos en una colonia que se llama Prado 4. Vamos a caminar un poquito hacia Margaritas y vamos a ver qué tal hoy está para aquí. Entonces estamos aquí en Prado 4. Nosotros nos dirigimos hacia Las Margaritas. Ya, amigos, vamos a entrar a Las Margaritas. No tenemos tanto miedo, de verdad, porque aquí hay muchos soldados. Aquí bastante seguro, creo yo. Vamos a revisar ya ahí adentro. Pero nos dijeron que antes ha sido bastante peligroso este lugar. Así que ahora nos vamos a ir a ver. Amigos, ya estamos en el final de Colonia Prado 4. Ahorita vamos a llegar a Las Margaritas y no sabemos si está seguro o no. También queremos preguntar a algunas personas cómo se sienten ahora a vivir aquí adentro. Si se sienten seguro o todavía no. Y pues vamos a buscar a las personas. Así es, estamos a punto de entrar a Las Margaritas. Bueno, nos contaban que antes era imposible pasar por aquí, señores, o tratar de entrar a esta colonia. Nosotros vamos a entrar por un pasaje. Y bueno, vamos a buscar a alguien a ver si... ¡Eh, mira que está por aquí! Mira, amigos, aquí encontramos a nuestro amigo César Portosfal de 503. Aquí estamos. Y pues tú vives aquí en Soyapango, ¿verdad? Yo vivo aquí en Soyapango y pues me admiro verlos acá. Más en esta colonia, ¿verdad? Pero, si ustedes ven, ahorita está todo tranquilo. Este, pero... ¿Qué es lo que quieren hacer acá? Nosotros aquí andamos conociendo Soyapango y nos venimos a meter en esta colonia. Que tiene... Bueno, tenía su fama antes. Pero, ¿dónde quieren ir? Las Margaritas, la Campanera... Dicen que por aquí, para adentro, las Margaritas, la Campanera. Aquí estamos en Prado 4. Pero, si nos metemos por estos pasajes, llegamos a Las Margaritas. Entonces, ahorita está todo seguro. Entonces, no sé si quieren caminar. Vale, ¿qué decir si nos acompañan mejor? Ya que vos, pienso que conoces un poquito. Así va, dices que conocemos. No, hombre, démosle. ¿Entonces nos va a acompañar? Sí, hombre, sí. Voy a dejar mi trabajo a un lado. Bueno, amigos, estamos a punto de entrar a un pasaje. Estamos en el final de Prado 4 y vamos a entrar a la colonia Las Margaritas. O sea, este es como la frontera, ¿verdad? Son como de dos metros. Pero este es Prado 4 y aquí es Las Margaritas. ¿Ya? ¿Esto es Margaritas, empieza? Sí, aquí. Entonces, vamos a ir a salir a un lugar donde cuando esta colonia era bien construida. Allá, ponganlo. Esto empezó allá por el año 94, 95. Aquí hacían las reuniones. Amigos, ya estamos en un lugar que fue más peligroso en El Salvador, en Las Margaritas. Pues vamos caminando a ver cómo está ahorita. A ver si salimos. A ver si salimos. A ver si salimos corriendo. Aquí quiero decir que las casas son bien bonitas y estoy sorprendida. Yo pensé que aquí todo es desarrayado, pero no, están bastante bonitas las casas. Bueno amigos, estamos aquí con nuestro amigo guardaespaldas503. Por aquí les va a aparecer su canal, me imagino que ya lo conocen. Y bueno, queríamos preguntarle por qué él es de esta zona, o sea, de Soyapango. Pero imagino que no son de aquí. No de esta zona en Siba. O sea, yo me cría en Soyapango, pero este prado, bueno, Las Margaritas, Prado 4, yo me cría en Prado 1. Pero hoy vivo allá por Los Santos 2, Santos 1, por ahí va. Pero frecuentaba esta colonia cuando empezó lo de las pandillas. Entonces, para las personas que conocen este lugar, este es conocido como la Parada de la Modelo. Porque aquí era la casa modelo cuando enseñaban estas casas, cuando las iniciaban. Entonces, aquí donde se reunían los muchachos, o sea, cuando empezaban con eso de las pandillas. Y no cualquiera entraba acá, o sea, si no eras de la colonia, si no eras conocido. De hecho, a mí, ahí, bajándome del bus, había unas personas que no me conocían, que yo frecuentaba acá. Y pues me asaltaron, me quitaron una cadena. Pero, o sea, si ustedes ven, ahorita hay mucha seguridad y podemos andar tranquilos. Por eso estamos haciendo este video, para mostrarles que hoy está muy diferente, más que todo este lugar. Que antes tenía, la verdad que tenía mala fama y creo que vos puedes decir que ha cambiado bastante. Sí, ha cambiado muchísimo. De hecho, todo, Soyapango, pues. O sea, hay colonias donde uno no podía entrar. Cuando yo estudié, digamos, noveno, bachillerato, sí podía, porque no había este tipo de situaciones, de pandillas. Pero ya, posteriormente, sí era imposible entrar a una colonia. De hecho, yo tenía amigos de que ellos vivían en una colonia y la mamá de ellos vivía en otra, pero eran rivales. Entonces, él no podía ni siquiera visitar a su mamá. Complicado. Cosa que ahora sí lo puede hacer. Entonces, esta sería la entrada de las Margaritas, una de las entradas principales. Y nos lleva a la calle que va hacia la izquierda, nos lleva a la otra colonia que se llama La Campanera. Después de caminar por los pasajes y las calles de esta colonia, vamos a tratar de platicar con personas que viven en este lugar, para que nos cuenten cómo se vive hoy en día aquí. Bien, actualmente, es como el sentirse aliviado de que no tiene que estar uno con el miedo, como antes que uno salía. Y no podía estar mucho en la calle porque, digamos, sentía como que algo le iba a pasar. Ahora puede estar uno a altas horas de la noche y no le pasaría nada, digamos. Uno puede estar tranquilo, vaya, ahora en este tiempo. Y antes sí era más difícil, vaya, pero ahora como que más tranquilo todo. Gracias a Dios. ¿Y no siente tanta presión de policías, soldados? No, 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 siendo que hasta más seguro se siente uno. Bueno, muchísimas gracias, gracias. Como pueden ver, hay muchos militares por aquí. Y la verdad que nos sentimos más seguros caminar así, la verdad. Pueden escuchar el testimonio de muchas personas. Yo creo que es bastante importante escuchar sobre todo a las personas que viven aquí y que vivieron muchas cosas antes aquí en La Margarita, La Campanera. La verdad está bien tranquilo. Hasta uno siente paz estar aquí. Y hoy que estoy con mi negocio vendiendo, pues siento tranquilo porque no se ven muchos muchachos como antes. Sí, la verdad que sí se ven tranquilos. Gracias a Dios. ¿Y no siente mucha presión de soldados, de policía, de esto? No, bueno, a mí no me afecta eso porque la verdad que es mejor, pues la verdad que no. ¿Qué opina usted sobre lo que está haciendo el presidente con respecto a las pandillas? Pues que está excelente. La verdad que sí está correcto lo que está haciendo porque ya no se ven tantas cosas. Se siente más tranquilidad aún. Así es. Porque antes yo no podía pasar a pie acá. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, a muchos jóvenes tampoco no podían entrar a la colonia. Y la verdad que hoy sí, ya lo pueden hacer siempre con un poquito de temor, pero ya... Yo creo que el temor como está reciente, se siente todavía porque hay mucha gente que tampoco quiere hablar o decir, miren, no, mejor no me entreviste porque... O sea, porque sienten ese temor, pues que si llega a volver esto, o sea, pueden haber represalias. La verdad que sí, sí, ojalá que no y que siga siempre así. Igual y que siempre se mantengan los soldados porque quieras ser o no, sí, es excelente que ellos pasen aquí porque media vez ellos no vean soldados. La verdad que puede volver a lo que... Aunque si ya están encerrados todos, ¿cuál es su nombre? Roxana. Roxana, ¿y qué es lo que vende aquí? Hot Dog. Hot Dog, a dólar. Sí, a dólar. ¿Pero tiene bebidas también? Sí. Ah, ok, para bajar el fondo. Así es. Bueno, Roxana, muchísimas gracias. Sí, gracias. Bueno, ya está. Muchas gracias, gracias. Bueno, amigos, seguimos nuestro recorrido aquí por Las Margaritas. Como ven, Victoria está entrevistando personas también aquí en las calles, preguntándoles sobre cómo es el día, día a día aquí en Las Margaritas, si es como antes y ha cambiado en algo. Eso, estamos preguntando también. ¿Y qué ando con mi teléfono aquí afuera y con mi dinero? ¿Qué ando con mi teléfono aquí en la mano y viene a llevarlo? Antes era imposible venir así, creo yo. Aquí estamos caminando bien tranquilo. Me imagino que antes aquí uno no puede pasar así. No. Para nada, para nada. Bueno, amigos, llegó la hora de irnos hacia la campanera. Aquí nos lleva nuestro amigo César. Sí, le voy a enseñar parte de Las Margaritas porque realmente Las Margaritas es una colonia muy grande, pero para andar a pie es bastante cansado. Entonces, le vamos a ir en el vehículo y vamos a ir a aparecer allá a la campanera. A ver cómo nos va. Entonces, señores, La Campanera y Las Margaritas eran las colonias más famosas por su peligro, o sea, antes. Pero, bueno, estamos entrando a La Campanera, vamos a ver cómo está el día de hoy. Yo, la verdad, que nunca había entrado a ninguna de las dos antes, en primera vez, pero por lo mismo que dicen que estamos... Y para aclarar, una colonia era diferente a la otra. Estamos hablando en cuanto a pandillas. O sea, que estaban en conflicto siempre. Es correcto, sí. O sea, no podías entrar vos, si eras de Las Margaritas, no podías entrar a La Campanera, si eras de La Campanera, no podías entrar a Las Margaritas. O sea, eran contrarios. Señores, estamos aquí en La Campanera. Victoria, ¿cómo te sentís por aquí? Está bonito por ahí en la vista. Ahí está también una cancha. Hay un parque, una canchita por ahí, están jugando fútbol. De verdad, ahorita no puedo creer que aquí antes fue peligroso, ahorita no puedo creer en esto. Para que se hagan una idea, entrar aquí era imposible antes. O sea, era imposible entrar a La Colonia Las Margaritas y pasar por La Campanera. Eso creo que era como un suicidio, ¿verdad? Pasar por esos lados, o sea. Y miren, nosotros... O sea, y si entrabas, no salías. Sí, si entraba uno, tal vez no salía. Y bueno, pues ahorita estamos aquí en La Campanera, todo tranquilo. Hay muchos soldados. Se siente bastante tranquilo por aquí. Y también está bonito. Está muy bonito por allá. Es que se ve bastante tranquilo por aquí. Nunca había entrado por aquí, pero según lo que dicen las personas, que sí. Hay un cambio bastante notable. Amigos, aquí encontramos en La Campanera unas señoritas, señoras, que nos dieron esa entrevista, pero no quieren salir con el rostro. No porque tienen miedo, solo porque tienen pena. Así que ustedes escucharon solo la voz de ellas. Aquí ahorita, amigos, estamos en La Campanera y aquí yo encontré a una muchacha. ¿Cómo se llama usted? Violeta. Mucho gusto. ¿Qué puede decir? ¿Cómo se siente ahora aquí? ¿Se siente seguro o todavía está un poquito peligroso? Pues la verdad está bastante seguro. Hay una gran tranquilidad donde puede ver también los niños salen a jugar sin ningún problema, sin ningún inconveniente y todo tranquilo. ¿Y no sientes tanta presión de soldados, de eso, nada? Pues la verdad, sí hay bastante, ¿verdad? Pero no siento así la gran presión porque lo que yo siento es tranquilidad. Es tranquilidad lo que se siente al verlos a ellos. Bueno, muchísimas gracias. Cuídense. Amigos, vamos a preguntar a otra señora cómo se siente vivir acá en La Campanera. Buenos días, ¿cómo se llama usted? María. ¿Cómo se siente vivir acá ahorita? ¿Está seguro o...? No, está seguro. Ahorita está bien. Puede salir uno tranquilo y todo. Está bien seguro aquí. ¿No se siente presión de soldados o algo así? ¿Cómo no? Ahorita andan unos que otros cuidando, pero no se siente nada de presión de ellos, que andan molestados. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, cuídense. Entonces, amigos, aquí estamos en Campanera ahorita. Ya fuimos a Margaritas. Los dos lugares que fueron... Fueron considerados los más peligrosos de que eso haya pagado. Sí, y ahorita de verdad no nos pasa nada, gracias a Dios. Así que, todo tranquilo y la verdad hay un gran cambio. Estamos justo enfrente donde pintó nuestro amigo TNT, el mural aquí en La Campanera. Y pues ya tenemos un rato de estar acá y todo tranquilo. Estamos con teléfono, con dinero, con cámaras, con drone, con todo. Sí, aquí con el Pixi 12 Pro Max. Tranquilo. Nadie, nadie. De verdad, es bastante tranquilo. Y gente, yo veo que ya no tienen, gracias a Dios, tanto miedo. Y es muy bueno, de verdad, que ahora está bastante tranquilo porque creo que no es bueno tener país más peligroso del mundo como fue antes. Porque en Ucrania, Rusia, Europa, todos los lugares muestran muy, muy malo situación aquí. Todavía muestran así. Así que vamos a tratar de cambiar todo esto poco a poco. Espero que la gente ya van a entender que Estradora ya no es así como fue antes, primero Dios. Bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Esperamos que les haya gustado, señores. Gracias a Guardaespaldas, nuestro amigo César, por acompañarnos en esta aventura de venir aquí a estas colonias. No, pues para mí fue un placer acompañarnos y visitar de nuevo La Campanera por segunda vez. Porque yo tengo 38 años de vivir acá y jamás había entrado a esta colonia. ¿Y cuándo viniste la primera vez? ¿Cómo era aquí? No, pero lo que pasa es que entré hace poco. Ah, poco. Hace poco. O sea, hoy ya con lo del régimen, porque sí no me atreví a venir. Sabiendo que soy de aquí, de Soyapango, pero no era de la zona y era demasiado peligroso. La gente vivía con mucho miedo, ¿verdad? Mucho, mucho miedo. Todavía yo veo que algunas personas tienen un poquito de miedo, pero la mayoría ya, gracias a Dios, que ya está tranquilo. O sea, tal vez, o pena o miedo a hablarle a las cámaras, porque está con aquella intriga de qué va a pasar más adelante, ¿me entiendes? Pero esperemos de que todo siga igual o mejor, de cómo está hasta el momento. Espero que todo va a seguir mejor, mejor, mejorando. Porque ahora, por un año incluso estamos aquí y ya está mejorando mucho, mucho más. Así que espero que el país se va a estar mejorando cada día más y más. Entonces, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. No olviden poner un like si les gusta nuestro contenido. También suscribirse. Y, señores, nos vemos en la siguiente aventura. Nos vemos. Nos vemos.